Bueno, nosotros desde luego acompañando todo este proceso, toda esta decisión del doctor Fonsalía de lanzarse como candidato a gobernador de la provincia de Rioja a través de una decisión asamblearia con el estilo y metodología asamblearia para que tenga su tentación social la candidatura, por lo menos lo que hace en el marco de nuestro departamento, que fue desarrollado la semana pasada, el día jueves, acompañando todo este proceso, muy contentos, colaborando de manera directa en todo el armado que es a nivel provincial, y estamos trabajando en la provincia, en la juventud, en diferentes sectores políticos, líneas políticas, que son parte del peronismo y aquellas que no son parte de la estructura del partido potencialista en la provincia, pero sí son o están comprometidos con el doctor Fonsalía en función de distintos procesos que él tuvo a lo largo de su carrera política, acompañando sin lugar a duda este proyecto, reconociendo el liderazgo provincial del doctor Luis de Leyera y con la intención política de nuestra propuesta de gobierno para la provincia de Rioja, profundizar y consolidar lo que el doctor Luis de Leyera ha desarrollado a lo largo y ancho de nuestra provincia, que creemos que es fundamental y que por primera vez en la historia se desarrollaron políticas planificadas y estratégicas de fondo. Por primera vez en la historia de la provincia de la Rioja, he contado por un gobernador con visión, con vuelo de águila que ha podido abordar temas profundos, profundos y transformadores en la provincia de la Rioja. Creo que el doctor Fonsalía es la persona que cuenta con todos los ingredientes y la sustentación política, tiene el volumen político necesario para poder darle tranquilidad y garantía a la continuidad del proyecto de Luis de Leyera, que repito, ha sido la persona que ha entendido en la provincia y en nuestro departamento, el doctor Lázaro Fonsalía, la política como una herramienta de transformación profunda. Y a esto me refiero que ha podido generar soluciones concretas a un montón de cuestiones que en distintos procesos de gobierno no hemos podido solucionar. Y creo que la política ha sido una herramienta de transformación transgresora, porque ha podido, creo que hemos sometido a la provincia de la Rioja a un proceso de renovación y de transformación nunca antes visto, y ha sido en este gobierno la verdadera llena. Y es nuestra intención política desde el Fonsalirismo poder continuar y profundizar todo este proceso. ¿Hay lealtad o no para usted? Yo creo que en el marco de la provincia, el doctor Lázaro Fonsalía, desde su inicio con el bederismo, me estoy refiriendo al proceso de destitución del exgobernador Didi Massa, cuando él acompañó esa decisión política del doctor Luis Bedreira, que ingresó a la Casa de Gobierno como Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia, luego la Intendencia en el 2007, luego la Segunda, su cuarta gestión en el 2011 como Intendente también, y su participación de manera activa y directa en los últimos dos procesos legislativos, que en su momento acompañando a la senadora Tere Luna y después a la Tere Madera, creo que son actitudes concretas de lealtad de parte del doctor Fonsalía con el doctor Luis Bedreira. Y es por eso que nosotros creemos que este modelo político, esta propuesta política, este proyecto político que presenta el doctor Lázaro Fonsalía es sumamente claro y concreto. Creo que él representa la lealtad al doctor Luis Bedreira sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y bueno, nosotros estamos en un proceso de construcción de dirigentes provinciales en toda la provincia. Ya estamos trabajando de manera contundente en toda la provincia. La sociedad lo ve de la misma forma que usted acaba de expresar, ¿no? Todos los fundamentos que hizo mención del 2007 hasta la fecha de la lealtad de Fonsalía hacia Bedreira. Pero no lo ve de viceversa, a raíz de que el próximo fin de semana pasado estuvo con un ministro callando a gobernador y no justamente apoyando a Fonsalía. O no se lo ve en cada recorrido el gobernador con Fonsalía. Nosotros hemos tenido, desde el Fonsalía, hemos tenido, tenemos y tendremos actitudes políticas sinceras con Bedreira. Nuestro líder provincial es Bedreira. Yo creo que Fonsalía en los hechos, en los hechos, quien moja la camiseta, si vamos a poner un marco de referencia, un marco de comparación, no existe punto de comparación alguno. No existe un umbral mínimo de comparación del trabajo de lealtad que ha tenido el doctor Fonsalía y cómo le pone el pecho a las balas a este proyecto bederista. Y en la cancha se ven los pingos. Y ahí, cuando se necesita que los candidatos estén laburando, cuando se necesita que traccionen, cuando los procesos de conyuntura política que hemos sufrido nosotros, distintos procesos sociales de la minería, de la universidad, etc., 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 ha sido Fonsalía dijo que han salido a poner el pecho a las balas, pero porque está convencido que el proyecto de Olímpia de Gallegas ha sido un proyecto que ha permitido transformar la provincia de Arrioca a lo largo y a lo largo y a lo largo. Y creo que esos gestos políticos del doctor Fonsalía se traducen en hechos concretos. En las dos últimas intendencias, en el Ministerio de Gobierno, en las últimas dos participaciones en las instancias legislativas, y ha sido una persona que ha pregonado y ha luchado hasta última instancia por la continuidad del doctor Luis Vederer, porque estamos comprometidos y convencidos que la continuidad se tiene que dar en este proyecto de gobierno, profundizando y consolidando lo que está bien, que son muchísimas cosas, y mejorando, optimizando y ayornando lo que esté mal, y desechando, obviamente, lo que esté mal y desellando. Pero creemos que el doctor Fonsalía es un representante y un dirigente político ultravederista, ultravederista, y que ha sido un eslabón fundamental en la construcción del Vederismo en toda la provincia de La Rioja. Ha sido un eslabón fundamental en la construcción del Vederismo. Concejal, lo que usted escucha de su par, concejal, el Calé, recién charlando también fuera del micrófono, públicamente lo que es presa, ¿usted lo siente de esa forma? ¿Donde el ciudadano se siente un poco incómodo al ver a algunos funcionarios enriquecidos, otros que los echa el propio gobernador y resulta que queda todo en la nada? La gente ve con mucha injusticia. ¿Usted cree así o no? ¿Comparte o no la opinión? Yo con el concejal, el Calé, más allá de ser compañero del bloque justicialista, el Frente para la Victoria, somos amigos. Objetivamente, comparto algunas cuestiones, algunas cuestiones comparto con él y otras no. Sí voy a comportar, sí comparto que existe una conyuntura social en nuestro departamento, que existe un grado de calentura, si se puede decir, porque hemos sufrido diferentes procesos medio desprolijos, salidas de funcionarios provinciales, salidas de funcionarios locales, la desvirtuación del rol del Estado, la desvirtuación de la función institucional del gobierno que tiene un municipio respecto de otras instituciones que vaya a saber Dios cuál es su estructura, cuál es el espíritu y el porqué, el paraqué o la visión que tienen como órgano del Estado que ni siquiera uno sabe a qué estructura jerárquica pertenece. En ese sentido, soy un acérigo defensor de la función institucional del gobierno que tiene el municipio, las instituciones creadas por la Constitución Nacional y por lo cual el pueblo intervino de manera directa a través del voto popular. En ese marco de los que se refieren a municipios paralelos, que de público conocimiento chilecito, sí comparto con el concejal en calentro. Con respecto a otras declaraciones de él, algunas comparto, otras no, tengo mi propia postura, pero si no podemos negar como chileciteño, si no es que quiero ser muy claro, existe una pequeña conyuntura social entre la política y la sociedad en sus conjuntos. Hay una brecha diferenciadora, hay una línea divisora que nos ha alejado. Será trabajo nuestro a un mil criterios y fuerzas para recuperar esa línea que se ha roto. No podemos negarlo, Daniel, que existe una conyuntura social, que la gente está enojada por diferentes infoligidades e irregularidades. Eso es innegable. Será la responsabilidad de nosotros, de las personas que somos elegidos por el pueblo y que componemos parte de las estructuras orgánicas de gobierno que están creadas por la Constitución, pero responsabilidad de nosotros trabajar para que ese proceso se corte y poder unir a la sociedad en sus conjuntos con las instituciones, las instituciones creadas por la Constitución, las instituciones intermedias, los lugares. El Fonsolidimo, usted dice a su palabra también que eso sí, la gente está un poco muy molesta, como usted acaba de hacer mención. ¿Va a mantenerla, digamos, municipios paralelos? Porque el último se destruyó las instituciones. A ponerle un consejo de levante paralelo, ustedes sin ver, sin herramientas, poder dar respuesta a la sociedad, fuera de ser legisladores. Bueno, la sociedad espera mucho más de ustedes, no solamente que sancionen leyes. Lo mismo del Intendente, a veces con las manos atadas, donde no se ve que pueda hacer obra y si los otros que nadie votó hacen muchas cosas. Nosotros, imagínense que nosotros somos un equipo político, somos un proyecto político, que estamos hoy en día porque la gente nos eligió y formamos parte de instituciones que están previstas en la Constitución. Nosotros desde el Fonsolidimo somos un asesor defensor del rol del Estado de la función institucional. Y nosotros desde el Fonsolidimo, después del año diciembre de 2015, en el cual estamos convencidos que va a haber una continuidad en la Intendencia de Fonsolidia de un Fonsolidista, nosotros vamos a trabajar y nos vamos a plantar firme, sea quien sea el gobernador que nos toque, de someter a Chilecito a un proceso de recuperación del rol del Estado. Y cuando hablo de la recuperación del rol del Estado, me refiero a la Municipalidad de Chilecito, al Consejo Deliberante, a instituciones del gobierno provincial con asiento en Chilecito, pero instituciones serias, que estén creadas, que tengan el tratamiento legislativo, que tengan que tener estas instituciones intermedias, y no me refiero a los clubes, esas cosas, no, me refiero a estas coordinaciones, no todas las coordinaciones, que por ahí se intrometen en el manejo de la cosa pública de manera irresponsable y regular, eso, nosotros venimos luchando hace mucho tiempo contra eso, pero va a ser una tarea a lo que vamos a tener. No vamos a permitir más abayazamiento por parte de estas instituciones, no puede ser que el parquecito municipal, que forme parte del área pública municipal, tengamos que nosotros, del Estado municipal, pedir autorización, que por ahí el personal corte la caña en contra de decisiones administrativas del gobierno municipal, cuando, por el amor de Dios, la vía pública forma parte del erario público municipal. Quizás por ahí falte coordinación, conectividad para coordinar acciones, pero me parece que todo eso tiene que ser en el marco del respeto, de que el marco del respeto, sobre todo con el respeto de las instituciones. ¿Y por qué no se pusieron firmes ustedes y el propio intendente de no permitir eso? ¿Por qué ustedes permitieron esa intromisión? Nosotros, desde el Consejo Deliberante, hemos tratado de poner frenos. Más allá de ello, quizás no hemos sido lo contundentemente necesario para parar definitivamente todo eso. El intendente siempre, nosotros, por lo menos mi persona siempre le he planteado esta situación, y él siempre ha tratado de ir sobrellevando la situación, poniendo paño frío, para evitar una conyuntura política. Esto también encomendamos que forma parte del merchandising político, de lo cual no comparto. Porque más allá del merchandising político, en mi opinión personal, creo que esto es una violación al rol del Estado. Y me refiero al rol del Estado cuando quebrantan el orden institucional, cuando se entrometen en competencias que son exclusivas y excluyentes del gobierno municipal o del Consejo Deliberante. No estoy en desacuerdo con aquellas instituciones que llevan adelante trabajo político y trabajo social, de lo cual, bienvenido sea, porque con ellos coordinamos muchísimas acciones del gobierno. Les voy a dar un caso puntual. La Coordinación Ejecutiva Provincial que depende de la doctora Sofía Basaní. Con ella, la mayoría de los concejales trabajamos por orden del gobernador, por orden del intendente, donde desarrollamos actividades sociales, políticas sociales, para mejorar o llevar a paliativo a la sociedad. Pero sí me molesta, de sobremanera, que, por ejemplo, la Coordinación de Políticas Regionales se entrometan en facultades exclusivas y excluyentes del gobierno municipal que está previsto por la Constitución, vinculadas, por ejemplo, al espacio físico del parquecito municipal, vinculadas al tránsito que ellos pueden cortar cuando ellos quieren o no te permiten o no te permiten, de manera discrecional y abusa cortar o no la calle para un evento. Hay una intromisión a una esfera, un conjunto de competencias exclusivas del gobierno municipal previsto por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial y un cifrín de ordenamiento jurídico, sobre todo legislativo de índole departamental que son las ordenadas. Eso molesta, porque eso no... Eso es contundente, es evidente, eso no puede pasar en el Estado. Sí que realicen otras actividades institucionales y gobiernos, eso sí, no hay problema, porque inclusive hay concejales, creo, hay concejales que desarrollen actividades en conjunto con esa coordinación, a modo de ejemplo, se lo digo, pero cuando se entrometen en cuestiones muy, muy particulares, eso no puede pasar. Por eso hay que trabajar con la excepción de la doctora Sofía Bassaní, que uno conoce de la parte social, de donde ella viene, de una familia profesional, jueza, la madre, médico, el padre. Es distinto a lo que usted mencionó con esa coordinación ejecutiva donde estaba Gastón Millicay, que uno lo vio como era y hoy la sociedad lo condena porque es rico. Sí, bueno, ha sido esto, ha sido el público conocimiento. Y la gente, a lo que usted acaba de hacer mención, el problema que usted manifiesta de la intromisión es que se hizo mucha plata con el radio público. Sí, bueno, vinculado a este tema, yo creo que, yo tomando lo que vos me habías planteado al principio, yo creo que parte de la conyuntura de la efervescencia social que hay, hoy una de las causas directas o indirectas, que hay productos de esa efervescencia social y productos de estas improbricidades, como en el marco de la administración pública, en el marco de los recursos del Estado. O sea, ¿cómo puede ser que una persona haya sido cuestionada y objetada, inclusive, por el propio gobernador de la provincia, después aparece como posible candidato, A, vaya a saber Dios qué cosa, y que el tribunal de cuentas lo someta a una investigación administrativa y que después, como que no pasa nada. Y cuando, según lo que dice el común de la gente, o es manifiesto, el comentario de que hay un enriquecimiento, no sé si abuso, pero sí evidente, y el gobernador toma la decisión política de sacarlo, se somete a una investigación administrativa y el tribunal de cuentas, y después no pasa nada, bueno, esas son las intraligidades, esas son las desaveniencias, esas son las escondidas enmascadas, que hay que la gente que está enojada. Por eso nosotros, en estos proyectos de gobierno de nivel provincia, proporemos pasta de nepotismo, pasta de familiares, pasta de instituciones paralelas, un sistema de accesibilidad y de conectividad al gasto público de la provincia de manera clara, transparente, a través de la digitalización y un montón de otras cuestiones que son ideas que ya están propuestas en nuestro plan de gobierno. En eso queremos ser muy claros, muy claros. Nosotros vamos a trabajar en la recuperación del rol del Estado. La recuperación del rol del Estado viene de manera aparejada del manejo del recurso del Estado de manera clara, pero aparte como tiene la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba tiene manejo del Estado con accesibilidad. A Internet tiene manejo de todo. Por supuesto, todas las áreas de gobierno creadas por ley, con la creación formal que implica, no a estas instituciones que tienen un proceso de formación medio raro, transparente, basta de nepotismo y con las cuentas claras y todo a través del municipio. ¿Cómo se hace con acuerdo? La municipalidad, el departamento chilecito ha desplegado una obra pública de infraestructura pública histórica, nunca antes vista en nuestro departamento y lo hemos hecho en muchas de ellas en manos de la provincia y otras de manera directa con la nación. ¿Y sabe cómo lo hemos hecho? Con un acuerdo de tres hojas. Con un acuerdo con cláusulas que van entre 10 y 17 cláusulas. Es algo sencillo, claro, transparente, de manera amalgamada con la Constitución Nacional y con todos los ordenamientos jurídicos que son necesarios que estén presentes. Concejal, escuchándolo atentamente su palabra y con lo que dice la sociedad, ¿entonces usted cree que este gobierno destruyó las instituciones democráticas creando todos sus municipios paralelos? Yo creo que se ha desvirtuado el rol del Estado, que ha mirado la agenda pública en el marco de la administración. Creo que el espíritu del gobernador no ha sido bajo ningún punto de vista la destrucción de esta institución intermedia, sino generar estructuras, generar líneas de acción de trabajo. Y eso es saludable, eso es positivo, eso hace el desayuno del chilecito y a garantizar que el Estado provincial en sus diferentes facetas esté presente. Lo que sí estuvo mal y me estoy en total desacuerdo en aquellas instituciones intermedias que no son de la municipalidad, como pueden ser algunas coordinaciones, o instituciones intermedias, o ONG, que están manejadas por dirigentes y que trabajan en el marco del trabajo político del departamento, se entromezcan en cuestiones que son de competencia exclusiva y excluyente del gobierno municipal. A eso me refiero. Ahí sí hubo una clara desvirtuación, una clara desvirtuación y un redireccionamiento mal hecho. El caso palpable es que uno no puede creer que una persona particular administre semejante tamaño fondo para hacer un parque en la ciudad, cuando le dependería del área municipal. Por ejemplo, nosotros en el ámbito delegativo, hoy a mí supuestamente me tengo que estar a cargo de la misma intendencia, pero tengo entendido que por pronto hasta ahora no ha llegado ninguna documentación, por lo menos para ponernos en conocimiento de la construcción del parque de la ciudad. quítate de ello. de la ciudad. de la ciudad.